Y en el caso específico de la controversia, yo soy un admirador y defensor de las Fuerzas Armadas, lo digo sin ambajes, y creo que debemos de cuidarlas. Son las instituciones más prestigiadas y queridas por los mexicanos. Ponerlos a tareas de seguridad implica un riesgo. Sin embargo, yo estuve y estoy de acuerdo, defendí la Ley de Seguridad Interior, contrario a lo que muchos decían, siendo diputado, defendí la iniciativa, porque es importante darles el marco legal a las Fuerzas Armadas en una tarea tan complicada como la sociedad pública. Defendí y apoyé la creación de la Guardia Nacional, que estoy seguro será una gran institución, es una gran iniciativa, se lo dije al presidente, y lo he dicho públicamente. ¿Qué creo? Hay que cuidarla a la Guardia Nacional, pero hay que dejar que madure, porque los procesos, las tareas de seguridad son muy complejas, hay que cuidarla para que madure. Esa va a ser en el futuro, sin duda, la mejor institución que será a cargo de la seguridad pública de los mexicanos. Entonces, repito, el tema de la controversia no es contra el presidente, no es contra las Fuerzas Armadas, es un tema de precisión del decreto, porque de qué estoy también convencido, que un decreto no puede reglamentar la Constitución, como lo dijo el presidente, ya está en la Constitución, definida incluso en el quinto transitorio y el séptimo de la reforma, que en la transición el Ejército y la Marina pueden hacer tareas de seguridad pública. Así que ya está, y yo los apoyo ampliamente. Y el otro tema que preguntabas, yo como gobernador le he solicitado al presidente, varias veces, quizá cinco veces, quiero reunirme con él para platicar. Y en el marco de la crisis le hemos enviado al presidente dos solicitudes de audiencia, un grupo de gobernadores, porque queremos ayudar. Tenemos comunicación permanente con la señora secretaria de Gobernación. Al señor presidente yo le refrendo mi respeto, jamás seré, no lo he sido, nunca seré, grosero, desatento como persona y como presidente de México. Y a lo mejor tenemos diferencias, pero tenemos que trabajar juntos y así lo vamos a hacer.